Hemos sobrepasado la increíble meta de los 100.000 suscriptores, ahora somos más de 300.000. El canal va aumentando muy rápido por lo que hemos decidido cuando lleguemos al millón de suscriptores regalar un increíble iPhone 7. No importa de qué parte del mundo sea, tú puedes participar y ganar. Lo único que tienes que hacer es dar like a este video, suscribirte a este canal, activar las notificaciones y compartir este video. Y comentar. Entre más comentarios tengas, más posibilidades tendrás de ganar. El sorteo comienza a partir de 7 de julio del 2017 y hasta que lleguemos al millón de suscriptores. Así que ya no pierdas esta maravillosa oportunidad que puedes tener de ganar este increíble premio. El sorteo comienza a partir de 7 de julio del 2017 y hasta que lleguemos al millón de suscriptores. El sorteo comienza a partir de 7 de julio del 2017 y hasta que lleguemos al millón de suscriptores. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!